Hola amigos, van pasando los días y vamos compartiéndolos. Hay un sentimiento un poco difuso, ¿verdad? Pero que se masca y está a flor de piel, y es el miedo. Todos tenemos un cierto miedo, que nuestros seres queridos se contagien, que nos contagiemos, que las personas que están contagiadas evolucionen mal. Es decir, es algo que compartimos todos, y es algo que se entiende y que se explica. Ahora, queríamos la mejor reacción ante el miedo. A mí me ha ayudado mucho saber que Jesús pasó miedo. Peri, este gran francés decía, yo si tengo miedo, lo diré. Tengo miedo, pero se lo diré a Jesucristo. Cuando Jesús dice en el huerto de los olivos, me muero de tristeza. O cuando se dice de él, comenzó a sentir terror y angustia. Son expresiones terribles. Entonces, hay códices antiguos que no las recogen porque les parece escandaloso. Demasiado humano para Jesús. Como en para sentir terror y angustia. Y en cambio, al revés, eso hace más libre su ofrenda. Nadie me quita la vida, la doy porque quiero a Jesús. Es decir, se sobreponen a ese miedo. Aparta de mí este cáliz, dice el Padre, pero no sea muy bruta, sino la tuya. Jesús comparte nuestro miedo. Él ha pasado por donde están pasando sobre todo las personas más afectadas. Y reacciona heroicamente. Se entrega por completo. Vence el miedo. Yo he vencido a mi mundo. Dirá verdad. Bienaventurados los que han experimentado conmigo en mis pruebas. Dirá a los discípulos. Yo me acuerdo en este momento de todas las personas que venciendo el miedo. Aquí, concretamente, en Vitoria Castellis, en toda la diócesis, prácticamente en todo el mundo. Pero aquí, nuestros sanitarios están trabajando denotadamente. Con heroísmo. Con las fuerzas al límite. Jugándose la vida. También, todos los que directamente están atendiendo a los enfermos de una u otra manera. Todo el personal sanitario. Las personas que atienden en las farmacias. Las personas que atienden en los centros, en los supermercados, en los lugares de supervivencia. Donde se está atendiendo a las necesidades más primarias. Bueno, la verdad es que eso no tiene precio. Porque eso tiene su riesgo. Algunos lo estáis viviendo. Eso tiene su cansancio con un límite muy concreto. Eso supone, pues en definitiva, dar la vida. Yo felicito, animo, me congratulo y apoyo a todas estas personas que estéis haciendo posible que estemos viviendo esto en condiciones humanas, que pueda ser atajado con la mayor rapidez posible, etc. Y también, a todas las personas que estáis como voluntarios, trabajando en cooperación, con sanidad, con todos los servicios sociales, siguiendo las instrucciones sin ser temerarios, un voluntariado que efectivamente tiene lo que humanamente podemos pensar de una estructura que responde a la seguridad. Es decir, no se puede ir hoy más allá de lo aconsejable porque seríamos irresponsables, pondríamos en peligro a otros, cometeríamos el contagio. Pero la Iglesia siempre ha estado ahí, donde se le necesitaba, a una costa de la vida, precisamente para ayudar a las condiciones límites. Durante toda la historia, durante todas las epidemias, durante todas las persecuciones. Es decir, que este trabajo, hasta la extinuación, no está riñido con la prudencia. Y ahí yo felicito a todas las personas que estáis en primer lugar, a pie de calle, y ayudando a las personas que necesitan más. Habéis vencido el miedo. Y en ese sentido, el Señor os entiende por dentro, os acompaña de una manera real, porque Él también tuvo ese mismo miedo. Mis caricas con muchísimas gracias.